Transforma tu vida estudiando en la Americana Psicología, subsidio del 100% en la inscripción. Contáctanos en el WhatsApp 311-630-0216. Vive la experiencia americana. Vigilada mi educación. Las autoridades de Medellín solo esperan el aval del Ministerio de Salud para comenzar a vacunar niños desde los 6 años de edad. El INVIMA dejó en manos del Ministerio la aprobación del uso de la vacuna de Sinovac por asuntos de salud pública. El Ministerio de Salud analiza alineamientos para usar la vacuna de laboratorio Sinovac para niños de 6 a 12 años tras una aprobación temporal dada por el INVIMA. Medellín está lista y con dosis para comenzar. Tenemos en este momento articulación con Secretaría de Educación y con buen comienzo empezaríamos a ir a los diferentes lugares a vacunar los niños previo a verificación con los padres. La Secretaría de Salud confía en que esta vacunación comenzaría muy pronto en la ciudad. Pensaría que está muy próxima. Eso es difícil decir cuando son a nivel nacional las decisiones, pero estamos a la espera y prácticamente esperaría que en las próximas dos semanas estemos ya avanzando en este término. El INVIMA no modificó la autorización de uso de emergencia al biológico. Solo aprobó al Ministerio usarla por las necesidades de contener el virus en especial en población en riesgo. ¡Vamos Colmayor! ¡Vamos Colmayor! ¡Inscríbete ahora en www.colmayor.edu.co!